La verdad me siento muy contento, me encontré con unas instalaciones muy lindas, una gente humana la verdad bastante respetable y me siento muy feliz, muy contento de estar acá en un club tan grande como es acá en Chile. La verdad que en Argentina tuve una muy buena experiencia y hoy me encontraba con que quería también tener experiencia del exterior, se dio la posibilidad de los jeans y la verdad que no tuve dudas porque sabía que era un club muy grande con un proyecto muy interesante y la verdad que eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de venir a este club y poder aportar de lo mío lo mejor. Sobre todo quizás lo que vengo en realidad es aportarle al club lo mejor de mí y de la mano de eso también viene el buscar experiencia y seguir creciendo en la carrera. De mi parte lo que puedo llegar a ofrecerle es mi mejor profesionalismo acá en el club y entregarle al máximo de lo mío del día que llegué hasta el último día que me toque estar acá, así que de la mano de eso viene el crecimiento de la carrera. Sí, 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 en el trayecto de inferiores, de lo que es en el crecimiento de la carrera siempre tuve en mi cabeza el tratar de manejar los dos perfiles porque eso me va a servir en el día de mañana a poder tener más opciones, más que nada para el entrenador que me toque de turno. Así que trabajé mucho en eso y hoy la verdad que me siento muy cómodo tanto por izquierda como por derecha. El perfil cambiado por ahí no me incomoda y no tengo dificultad en hacerlo. ¿Has tenido la oportunidad de conocer la granitud? Sí, sí, he conocido un poco. Como dije hace rato, el club tiene lo mejor que puede haber en Sudamérica, entonces cada jugador tiene que aportar lo mejor para poder estar a la altura y eso es demostrarlo dentro de la cancha. Así que vamos a hacer lo mejor para poder aportar la mayor cantidad de virtudes dentro del equipo para también satisfacer lo que es al plantel y a la institución. Gracias. Gracias.